Yo soy María Lilia Leizamo, soy oriunda de San Ignacio Misiones. Me crié allí, pero después de señorita vine acá en Asunción, hace 20 años vio en Roca Alonso. Mi primera experiencia fue cuando vine con mi madre aquí en Asunción a los 5 años, que ahora sé que es como un salto a la otra dimensión, pero en ese momento no sabía lo que era eso. Lilia espera no estar sola en este vivir. Ratifica que ella pertenece más a un universo paralelo que a este en el que se encuentran las personas que ella conoce. Confirma que existen realidades relativamente independientes. ¿Existen los universos paralelos? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Se parecen a este o son completamente diferentes? Venimos con mi madre a hacer un paseo en Asunción, cerca del Mercado 4. Tenía una amiga ella ahí y antes jugábamos a las escondidas. Yo tenía 5 años y le dije, me voy a jugar mamá a las escondidas. No, porque te va a tomar el señor de la bolsa, me dijo. Pero yo me escapé con los chicos y nos teníamos que esconder detrás de las casas, detrás de las murallas. En una de esas yo me encuentro en una plaza. Mis amigos no estaban, se perdieron. Yo les buscaba. Pero era una plaza que nunca había en mi pueblo. Era una plaza con luces extraordinarias. Ni los caños estos no son. Eran como si fueran todo de oro. Y las personas eran rubias, altas, elegantes. Los asientos brillaban, todo. Y yo estaba ahí. Y como antes era prohibido hablar en guaraní. Yo sabía hablar el castellano. Y le dije, yo quiero ver a mi madre. ¿Dónde está mi madre? Y le dije, mi amigo, ¿dónde está? Y nadie me hablaba. Todos me ignoraban, como si fuera que yo no existía. Ella visitó una realidad paralela mientras se desarrollaba el juego con sus amigos. La tecnología que había, nunca vi ni ahora, ni en otro país, ni en los cines, ni yéndome a otro país, nunca vi. Y, lastimosamente, no llegó a intercambiar palabras con ellos. Pero eran, aparentemente, como nosotros. Carne, hueso, como humanos normales. Entonces empecé a correr. Y después salí afuera de la plaza. Y encontré otra vez Yuyal. Porque era Yuyal en esa época. No era un bosque, era Yuyal. Así le encontré a mi amiguito y a mi madre. ¿Dónde estaba? Me dije, no, venimos a buscarte. Y le dije, la plaza está ahí, la plaza. No había ninguna plaza. No había. Y nunca me olvidé de eso, ¿verdad? Pero hace unos años que sé que es lo que pasó. Que era como, seguramente me fui a otra dimensión. Existen muchas teorías sobre la otra dimensión. En la actualidad, miles de personas creen firmemente en una realidad más allá de lo conocido. Las primeras son las dimensiones espaciales, conocidas como altura, anchura y profundidad. Además de una cuarta, planteada por Albert Einstein. El tiempo y los viajes en él. Científicamente está comprobado eso que existen seres también que se han manifestado a las personas que son así. Personas hermosas también. Así, con esa característica. Tal vez yo hubiera sido de ahí. No sé. Sin embargo, podrían haber otro tipo de dimensiones, llamadas alternativas. Especialistas y científicos continúan investigando. Yo le conté a mis padres, pero nunca más le comenté a nadie porque era niña. Pero se quedó en mi mente. La quinta dimensión implica una expansión aún mayor de la conciencia que se relaciona con la percepción de que todo es uno. Nuestra dimensión interactúa con ellos y de repente nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar ahí. Pero vemos personas diferentes. Lilia experimentó esto siendo una niña, pero recuerda cada cosa con exactitud. Nadie me vio. Es como si me ignoraran. Es que creo que nadie me vio. Pero esto no es lo único que percibió en su infancia. También recuerda unas extrañas luces en el campo de sus abuelos. Yo me crié con mis abuelos y cuando yo era castigada, yo corría en el fondo de la casa. Y se me aparecía una luz, una luz blanca que era como una ardía la luz así, ¿verdad? Y yo se me parecía así. Yo empezaba a correr y le decía a mi abuela, ¿he visto una luz, una luz, verdad? Y ellos se iban, no veían nada. Lo curioso es que esto le ocurría solamente a ella. Ningún adulto veía lo que ante sus ojos se presentaba. A veces agarraba todo el patio, muchísimas veces me pasó eso. Pero no sabía lo que era, ni idea. Ni idea lo que era eso. Lilia siempre se mantuvo al margen. La curiosidad no fue más grande que su miedo y respeto a lo desconocido. Y nunca se animó a tocar la luz o a ponerse bajo la misma. Me quedaba quieta, me quedaba asustada, me quedaba sorprendida. Y corría de vuelta. Me daba la vuelta y me iba otra vez junto a mi abuelo. Yo nunca me animé a pararme dentro de la luz. Solamente me quedaba quieta ahí y después volvía otra vez asustada. O sea, no sé qué lo que era y me volvía otra vez atrás. Pero la luz siempre me parecía cuando yo estaba lastimada. Esto ocurría a cualquier hora. No necesariamente de noche. Pero las experiencias paranormales en la vida de Lilia no quedaron solo en su infancia. Siendo adulta, experimentó lo que ella denomina como otra dimensión. Vivíamos con mi hijo allá en la calle Herrera, pero mi mamá vivía acá. Y yo tenía un amigo que me arreglaba la heladera y él tenía diabetes. Él era diabético, el señor. Pero un señor muy respetuoso, muy buen amigo. Era amigo de mi marido que ya falleció. Un día, Lilia llamó a Mario, el amigo técnico en electrodomésticos de la familia. Y le pidió pasar por su domicilio cuando tenga tiempo. Y me dijo, ¿y dónde vivís ahora? Me dijo. Y vivimos sobre la calle Herrera, le dije, ¿verdad? Casi que era el santo. Ah, entonces voy a visitarte, me dijo, ¿verdad? Tal parte. Le dije, le di la dirección. Un día vino el señor. El señor siempre fue un señor así, como un trabajador, se vestía él. Pero esa vez no. Esa vez tenía sus zapatos bien lindos, era su zapato. Tenía un traje gris, ¿verdad? Pero es que es raro. Dije yo, ¿qué pasa? Le dije, ¿quieres tomar agua? Le dije, no nos quiero agua. Me dije, ¿quieres gaseosa? No nos quiero. Lo único que le llamó la atención fue la actitud de Mario en ese momento. Yo ya me curé todo perfectamente veo, me dijo. Perfectamente camino, perfecta. Terminó todo. ¿En serio te curaste todo? Le dije, sí, me dijo. Yo hablaba más porque quería que él hable, pero él no hablaba. Después llegó como a las seis de la tarde y me dijo, yo tengo que irme ya porque yo vivo en Ceballos Cue. Y bueno, yo te acompaño hasta la ruta. Mi hija llegó, tenía 12 años. Le acompaño hasta General Santo para que tome la línea C y se va a él. Luego de unos meses, la heladera tuvo un problema y Lilia llamó al técnico para que vaya a solucionar. Él vino con su hijo, ¿verdad? Le hablé, él se sentó en el lavadero, su hijo me arregló la heladera, él no me hablaba. ¿Querés tomar café? ¿Querés tomar té? Le dije, no, yo no, no. Y en eso mi mamá sale y me dice algo. Me dice, ¿por qué no compras algo para ofrecerle a la gente? Y le dice él, ya dejá de tratarle así. Para eso tenés otros hijos, le dijo. Lo único que dijo él. Y después cuando ya le terminó el trabajo, el muchacho me dijo, ya está señora, su trabajo. ¿Y cuánto te debo? Le dije al señor. Pero el muchacho no me miraba. Y a él nomás pagá, le me dio. Y se fueron. Le pagué al muchacho, pero el muchacho no le miraba al señor. Mi mamá le vio, mi hijo le vieron, se fueron. Unos días después, Lilia tenía que ir por el centro y pasó a visitar a Mario y a su familia. Llegó Julio, yo me fui al centro y dije a visitar a Mario, que no le visito más, sobre la calle Montevideo, tenía su taller. Y le encuentro a su hijo y le dije, ¿sabes qué? Vengo a disculparme con tu papá, porque no la atendí bien cuando se fue. Y le dije, ¿cuándo hablaste con mi papá? Me dijo. Hace 15 días, le dije. Papá falleció en febrero, mi hijo. ¿Cómo que febrero? Le dije. El 5 de febrero, él falleció. Y yo le he visto a él el 23 o el 24 de febrero, le he visto en la Semana Santa. En ese momento, no pudo entender lo que pasaba. Y le costaba creer lo que el hijo le decía. Lo extraño es que ella no fue la única en ver a Mario después de su fallecimiento. No le vio a mi mamá, le vieron a mis hijos. Pero él no hablaba. Muy bien vestido, muy sano, muy bien arreglado. El hijo de Mario trató de tranquilizarla con algunas palabras. Su hijo me dijo, él está enterrado en Rocalón. A lo mejor quería que vos sepas que él falleció. Eso nada más. Pues nunca más. Este suceso remontó a Lilia a su primera experiencia con la muerte. Cuando tenía 20 años, fue declarada muerta por unos segundos estando en terapia intensiva. Desde ese momento, cree que puede ver y hablar con aquellos que ya partieron de este mundo. Cuando yo fui declarada muerta por los médicos, yo me fui en el lugar, no más a eso. En un lugar hermoso. Es como si yo flotara entre las estrellas. Recuerda como si hubiera sido ayer lo que ocurría mientras estaba dormida en terapia. Había un hueco, un hueco, montones de estrellas y había un hueco. Y pasaba ese hueco, había montones de estrellas otra vez. Y pasaba al otro hueco y entró en un túnel. Oscurísimo era el túnel que me llevó rapidísimo, rapidísimo me llevó. Y cuando salí del túnel oscuro llegué a una luz. A una luz que yo dije que era el sol. En ese momento yo no sabía. Tenía 20 años. Pero emitía muchos rayos. Y la gente se iba en dirección a esa luz. Y yo también me iba a ir. Pero yo estaba demasiado feliz de estar ahí, de verle a mi prima que falleció, a mi amiga. Pero yo no tenía en cuenta el que falleció ya. Y veía la tierra y la tierra era como apagada. El planeta tierra era como apagada, como si fuera un lugar feo. Como si fuera un lugar donde yo voy a sufrir por siempre. Y yo escuchaba llanto de mi madre y de mi hermano. Aún no tenía hijos. Quiero volver para ayudarle a ellos, para que tengan casa. Y ahí abrí mis ojos. Y volví otra vez. Son varias las historias sobre personas que son declaradas muertas. Y de pronto regresan a la vida para decir que vieron una luz a lo lejos. Pero aunque era hermosa y les daba paz interna. Ellos decidieron no caminar a ella para despertar en el hospital. Y ya no le tengo miedo a la muerte. Porque sé que es como que si nosotros crucemos nomás allá. ¿Cuánta gente he visto caminando por la calle al otro día? Me entero que ella falleció. Hace rato había sido. Desde pequeña, los sucesos extraños en su vida no cesaron. Pero lo supo vivir sin miedo. Así me pasó en la calle Herrera también. Vivía un señor que tenía una inmobiliaria. Y él vivía ahí solo. Y sus hermanos y niñas a él le usaban para irse al banco y eso. Y un día yo le veo a él bajando la escalera que había en la calle. Rapidísimo con una viejita como de 90 años. Él no le agarraba a la viejita. Pero ella bajaba rapidísimo la escalera. Y después le he visto sentada en el jardín de su casa y él regando las plantas. Y él traía cosas del súper. Y le dije a su empleada después de un mes por ahí. Ah, vive todavía la señora, la mamá del señor. ¿Por qué? Me dijo. Porque yo le he visto a una señora con él que caminaba muy rápido la escalera. Le dije, bajaba la escalera de la calle. ¿Cómo era? Y era viejita como de 92 años, ropa blanca. Y Petisa le dije, esa es su mamá. Pero ella falleció hace 10 años. Lilia fue desarrollando ese don. Esa capacidad de poder estar en contacto con los de este mundo y los del más allá. Pero a mí se me aparece y yo no sé cuándo es verdad y cuándo es mentira. Si esa persona es real o no es real. A mí me pasa nomás. Este año, Estados Unidos realizó la primera audiencia sobre ovnis en 50 años. Un reporte interino de inteligencia dio a conocer 144 avistamientos de aeronaves u otros dispositivos que volaban a velocidades o trayectorias desconocidas. En el 2013 falleció un hermano mío y yo viven que estaba con mi mamá la noche acá. No tenía todavía esa clase de teléfono de ahora. Mi teléfono es el viejito. Y empiezan a ladrar los perros acá como locos, como las 11 de la noche, ¿verdad? Entonces yo me levanto a mirar por qué ladran tanto los perros y veo tres luces acá. Adelante. Pero la primera era la luz más grande. En el Congreso se habló de imágenes u objetos que se comportaban de una forma que parecía superar las tecnologías conocidas en la actualidad. La mayoría, afirmaban los testigos, se movían a gran velocidad sin una forma discernible de propulsión. De los 144 avistamientos de ovnis desde el 2004, todos menos uno siguen sin explicación. El informe del Pentágono no descarta la posibilidad de que los objetos sean extraterrestres. De repente la luz agarra todo el patio. La primera luz, los otros le siguen. Entonces yo le llamo a mi mamá, mamá, tiene que venir a ver estas luces. Le llamo a mi hijo, que no podía grabar, pero mi hijo estaba atento conmigo en el teléfono. Y seguí contándome, seguí contándome. Me dijo, son luces, luces, y los perros están como locos, le dice. Extraterrestres. Mucho hemos escuchado este término. Hasta en películas. Esta palabra se refiere al tipo de vida que puede existir fuera del planeta Tierra. Tal vida puede tener a seres con civilizaciones mucho más avanzadas que la humanidad. No solo en mentalidad, también físicamente. Entonces yo miro y de repente veo que la luz más grande se va achicando más. Y agarra forma de persona. Todo era muy brillante. Difícil de comprender qué sucedía entre estas luces. Pero hasta con dificultad logró ver la forma de una persona. Y era como si tuviera la cabeza alargada y tenía una sonrisa. Y cuando yo he visto eso ahí, porque parece que venía, yo cerré la cortina y yo me fui a mi pieza, a mi dormitorio. Y le dije, mamá, ellos no son de este mundo, le dije. Y yo no estoy preparada para ver eso todavía, le dije. Y me arrodillé antes de Dios luego y le dije, señor, yo no estoy preparada para ver eso. Y entonces yo le llamé a mi hermano que vive acá cerca y le dije, ya tenés que venir. Cuando vino mi hermano, desapareció todo. Fue cuestión de minutos. Así como aparecieron, se fueron sin dejar rastros. Entonces yo al otro día me voy a la otra calle y estoy caminando por ahí. Y me dice, no, señora, ¿qué estás buscando? No, lo que pasa es que anoche escuché mucho ruido. Ah, mi marido también me dijo. ¿Qué hora fue eso? Y son las once y media por ahí. Mi marido también yo no le hice caso, me dijo. Me dijo que vio luces. Una vez más, Lilian no fue la única en presenciar un hecho paranormal. Su vecino también había visto todo. Después de unos días vinieron hombres altos acá en el patio, ¿verdad? Vinieron con máquinas. Empezaron a rastrear todo. Yo no sé quiénes eran, pero nunca más vinieron. Lilia hace unos años que siente que no estamos solos en el mundo. Y posee gran curiosidad por los ovnis extraterrestres y la vida en la otra dimensión. A lo mejor yo no soy de acá, digo. Porque yo luego no estoy apegada a lo que es de acá. Yo no... Es como si yo estuviera acá. Pero... A mí me gusta más el universo. A mí me gusta más saber de lo que hay allá. El astrónomo estadounidense Frank Drake, en 1961, formuló su famosa ecuación para calcular qué probabilidad existía de que otra civilización pudiera comunicarse con nosotros. La cantidad de civilizaciones en el universo ha sido modificada muchas veces y la más actualizada, la llamada Límites Astrobiológicos de Copérnico, nos dice que deberían haber al menos 33 civilizaciones en nuestra galaxia. El problema es que no todos tienen la capacidad de detectar. Me acuerdo que una vez me fui junto a un señor que era profesor en la Universidad Nacional, pero tenía el don de ver las cosas, ¿verdad? Y yo me llevo una amiga y le dije, ¿sabe qué señor que yo tengo luces? Que me persiguen, le dije, ¿verdad? Que vos no sos de acá, me dijo. Ellos te cuidan, me dijo, vos no sos de acá, me dijo el señor. Un número creciente de objetos no identificados fueron reportados en el cielo en los últimos 20 años. Decenas de fenómenos constatados por pilotos militares no tienen hasta ahora ninguna explicación. No se identifica la procedencia. Yo solo sí ver luces en el cielo. O a veces veo en el cielo, pero hace unas 15 días que no estoy viendo más. A la noche que se mueven muchas cosas en el cielo, como si fuera que nosotros estamos ahí. Como si fuera que en un segundo cambia todo. Que haya auto, que haya casa, edificio, persona. Pero ni en un segundo. Pero hace una semana por ahí no veo más. Según Stephen Hawking, los agujeros negros podrían llevarnos a otro universo. No tragan y no destruyen la información física, sino que la almacenan en un holograma de dos dimensiones. Teorías e hipótesis sobran. Y aún hay mucho que investigar. Lo cierto es que ya son varias las personas en este mundo que pudieron experimentar viajes a un universo paralelo. Abducción y comunicación con seres que dejaron la tierra. Yo creo que hay otras dimensiones en que nosotros interactuamos con ellos. Y que a veces esos seres también pueden tomar nuestras formas. Y creemos que son humanos, digamos. Yo sí creo que hay portales. No sé si hay portales, pero decide haber otra dimensión. Hay otra dimensión. Creer o no creer. No sé si hay portales, pero no creer o 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 no creer.